La central de Abasto, como lo saben ustedes, acude a más de 15 mil personas diarias. Es el centro comercial más importante también del sur sureste, no solamente del municipio de Puebla, sino del país, y requiere, por supuesto, de este respaldo. Pero así como de esa manera, nuestras jóvenes estudiantes, mujeres y hombres estudiantes, también requieren de esa seguridad. Y lo hemos platicado con las instituciones educativas, estamos esperando si puede haber alguna respuesta de ellos. Independientemente de su respuesta, nosotros de todos modos tendremos operativos para los corredores seguros universitarios que mencionamos. Pero en particular, más que con plazas, estamos trabajando con la UAP y con otras instituciones educativas que requieran este servicio.